Octubre 2. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Un mundo de fantasía. Yo vivía en el mundo de, si las cosas fueran, si mi pareja cambiara, si yo hubiera hecho aquello o esto. También vivía pensando, si yo le complazco mi pareja va a cambiar, si me pongo de mal genio cambiará, tal vez una bruja me ayude. Yo vivía en un mundo de fantasía. Desde mi infancia soñaba con los cuentos de hadas y por eso aprendí a distorsionar mi realidad. Creía que, si le daba amor, se convertiría y cambiaría, mi pareja cambiaría por mí. Mi vida, como los cuentos de hadas, estaba llena de drama, ayudando a mi pareja a salir de su hechizo. Justificaba su mala conducta pensando que en su infancia sufrió mucho y por eso permití tantos malos tratos conmigo. Me cargué su cruz, creyendo fantasiosamente que eso era el amor. En verdad, era una obsesión. El ejercicio de hoy, 2 de octubre, consiste en dejar de lado mis fantasías. Viviré y veré el mundo de manera más realista. Disfrutaré hoy de lo que hay. La pregunta del día de hoy es, ¿de qué manera vivía en un mundo de fantasía en el amor? Bueno, muy bien. Sencillo, ese es el ejercicio de hoy. Hoy practique, ponga los pies en la tierra. Su pareja es como es, no como debería ni como podría, sino como es. Lo que hay es lo que es y listo. Punto final. Si usted quiere que las cosas cambien, empiece a cambiar usted. Si usted necesita ayuda en el amor, si está sufriendo por amor, venga que podemos ayudarle. Sus relaciones van a ser más sanas, sus relaciones van a mejorar. Usted va a dejar de sufrir por amor. Contáctenos. Más 57 es el indicativo en Colombia, el código. Y el número de WhatsApp es 310-381-6016. Somos el grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor. Y yo soy Julián Castañeda, psicólogo médico. Un abrazo, hágale pues, contáctenos. Para que aterrice y aprenda a vivir el amor sanamente. Sobre todo para que usted se convierta en una persona atractiva, en una persona interesante. Y atraiga el amor a su vida. Y sus relaciones mejoren. Hágale pues, un abrazo.